Milagros Ortiz Bosch fue la primera mujer en República Dominicana que alcanzó la vicepresidencia del país. De eso hace 19 años, en la actualidad, a sus 82 años de edad, nos confiesa, entre otras cosas, cómo hace para mantenerse en salud y cuál ha sido el cargo que más le permitió aportar al país. También recuerda que estuvo muchos años al lado de su tío Juan Bosch, pero que permanecía bajo la sombra del lazo familiar que los unía y que pasó a ser Milagros Ortiz Bosch al lado de José Francisco Peña Gómez. Esto y más en la siguiente entrevista. Doña Milagro, usted se conserva muy bien. ¿Qué hace para mantenerse de esa manera? Bueno, no tuve la oportunidad de conocer a Michael Jackson, que tenía una cámara isobárica en la que se metía, sino yo no creo que me conservo. Yo creo que vivo bien, vivo bien como ciudadana, vivo bien como familia y eso hace que uno, de luego, envejece, pero envejece con cierta gracia o con el perdón de los ojos de los demás. De los cargos políticos que ha ocupado, ¿con cuál siente que pudo aportar más al país? Bueno, como legisladora, yo creo que las promesas que hice, que fue participar en la justicia, creo que hice lo posible, porque lo que yo representaba, mi partido, mi idea, quedaran bien. Y tuve la oportunidad de estar en el momento que el doctor Peña Gómez solicita, lleva a la Constitución a la independencia del Poder Judicial. O sea, fue una gran oportunidad. Segundo, haber conseguido que la ley de educación 66-97, que tenía varios años en el Congreso, se aprobara. Cuarto, haber logrado rendir cuentas, o sea, todos los años informarle a la ciudadanía, lo que había hecho inclusive con mis sueldos. Cuarto, haber logrado la reforma y modernización del Congreso, con fondos que nosotros mismos, como comisión, como presidente de la comisión, gestionamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es parte de la... Entonces, desde ahí yo pude participar en varias cosas. La reforma de la justicia, la reforma del poder legislativo y la reforma de la ley de educación. Pero fundamentalmente también hacer un aporte muy importante a la igualdad, a luchar para disminuir la discriminación por las zonas de género. La ley 24-97, que es la primera ley de violencia intrafamiliar. Haber logrado que la ley de educación tuviera sentido de género, que hoy se debate. Tercero, haber logrado ahí que se creara la secretaría, la cuota de las mujeres, lograr la secretaría de las mujeres y lograr la ley de reforma agraria. Que se conociera el derecho de la mujer, que junto al marido estaba trabajando la tierra y que muchas veces al morirse el parcelero, despojaban a la parcelera del trabajo que estaba haciendo. Llegó a la vicepresidencia de la República cuando ninguna mujer había ocupado ese puesto. ¿Por qué hice la política para eso? Todas las mujeres deben saber, y me alegra que lo preguntes, que no fue una dádiva. Yo tenía los votos organizados para ser tomada en consideración por un hombre inteligente. O sea, porque Hipólito Mejía no me escoge a mí porque me llama Milagros, sino porque aportaba un trabajo que le garantizaba que no era inútil mi designación. Y tuvo también la grandeza de aceptarme, que yo aceptaba el cargo, participaba conjuntamente con él con mucha satisfacción. Siempre y cuando no fueron cargos para cortar cinta, sino para hacer un trabajo. Y me dio el mayor, me dio el de educación, que siempre se lo voy a agradecer. Y estando en la vicepresidencia de la República, ¿siente que pudo hacer, aportar también ciertas cosas al país? Sí, mucho. En primer lugar, el primer día que el presidente iba a viajar, yo fui a su despacho y le dije, presidente, alguna instrucción, y él me dijo, no, lo que hice es la constitución. Y yo actué siempre de acuerdo con la constitución. Quizá yo sea la única vicepresidenta hasta ahora, no sé si va a ir con la Margarita, que ha firmado leyes, decretos, nombramientos, que ha paralizado actividades, que ha enfrentado crisis nacionales e internacionales. Y cuando ese momento llegó, el momento quizá, el primer momento de llegar, se hizo la carga del país. ¿Cuál es? Treinta y seis veces. Treinta y seis veces. Seguía actuando igual y con igual responsabilidad. ¿En qué momento se sintió, sintió un temor de algo? ¿O qué pensó? Te voy a confesar una cosa. Yo me había preparado para ese cargo y para el otro. Al otro no llegué, pero yo estaba preparada para hacerlo. Y creo que yo no defraudí mi país. Creo que no soy perfecta. Debo haber cometido alguno con terror. Pero realmente yo traté de ser una gran representante, incluso con la tolerancia y con el reconocimiento del presidente. Por ejemplo, yo me recuerdo una prohibición que él dejó contra un programa de César Medina. Y él se fue y yo lo levanté. Porque yo entendí que al presidente de la república que yo representaba, esa acción no le convenía, sino otro tipo de acción. Él una vez me dejó en mis manos, creo que lo hizo a conciencia o con sentido de lo que hacía, no improvisadamente. Un problema conflictivo que hubo en las elecciones en Jarabacoa. Y él me entregó, junto con las Fuerzas Armadas, él le había pedido el informe a las Fuerzas Armadas, me entregó el documento. Y yo le dije a las Fuerzas Armadas que yo los convocaba en la tarde para saber lo que era. Yo lo leí y yo convoqué a las Fuerzas Armadas y al Procurador General de la República, que entonces era don Virgilio Bellorosa. Y frente a las Fuerzas Armadas le dije a don Virgilio, Mire, doctor, no me satisface esta investigación. Quiero que la haga como corresponde la Procuraduría General de la República. Y los resultados fueron totalmente diferentes. Y el presidente de la república lo vio como un acto dentro de lo que era notablemente adecuado en la relación entre presidente y vicepresidente. Y los dos quedamos mejores. ¿Qué otra cosa? Usted vio un paso que quizás el presidente en ese momento quiso tomar y usted no estaba de acuerdo. Yo no hubiera querido que se... Yo quería que hubiera usado... ¿Cómo lo voy a decir? A mí no me gustaba la relación. Para yo apoyar al presidente Medina en la relación, me tuvieron que dar dos condiciones. Primero, elegirme en el Comité Ejecutivo Nacional, presidenta de la próxima convención y secretaria de Modernización para hacer lo que hice, la consulta en las bases. 46 mil dirigentes dijeron lo que creían que había que corregir. Pero yo, el presidente había logrado, el presidente Hipólito Medina, una gran concertación con un equipo dirigido por Monseñor Núñez Collado. Esa reforma constitucional era ejemplar. Y en ese momento, la regresión no la dio un gusto de una gran parte de los peñagomistas dentro del partido. Pero ya en la nación, era reeleccionista el partido reformista. Se había transformado en reeleccionista el PLD. Y una parte del PRD, entonces, estaba de acuerdo con la reelección. Lo estaban acompañando a él. Y lo mejor hubiera sido, si el presidente lo hubiera solicitado al presidente de la comisión, Monseñor Núñez Collado, que ese mismo equipo alargara e hiciera la posibilidad de cuatro años más, esa comisión lo hubiera aprobado. Nos hubiéramos evitado una división y hubiera tenido oportunidad de reelegrirse por una vía no divisora del partido, que tanto daño iba a ser el presidente Mejía. Pero, en la vida, uno no puede quejarse, si uno vive en un mundo plural, uno no le puede vender sus ideas a toda la gente. Ni toda la gente tiene que comprarlas. Las ideas, uno las expone para ver si alguien, por grandeza, por el momento histórico, por el momento, hasta ven sus propias ventajas. ¿De dónde le nace ese deseo por incursionar en la política? Mi familia, el truillismo, todo el que nace con vocación demócrata, todo el que se educa en un hogar que cree en la democracia, y ese hogar se siente perseguido, tíos presos, perseguidos, abuelitos, la gente con un vigilante en la puerta de la casa. No tiene más alternativa que luchar por la libertad. Yo tuve un tío preso, año en año, por ser simplemente familia de Juan Bosch. Lo acusaban de una luz que no se robaba y de un arma de fuego que nunca vio. Entonces no había más camino que luchar por la libertad. Yo aspiraba a eso para todos los niños de mi país. Yo no quería que vivieran lo que yo vivía. ¿Usted comenzó siguiendo los pasos de Juan Bosch? No, no. Yo no puedo decir que en mi familia no había un ídolo en la lucha contra tú y yo que fuera Juan Bosch. Pero yo me inicio en la política sin el aquí, inclusive. Yo hago de mensajera. Yo participo, según escrito por Juan José Cruz, como mensajera de la juventud democrática. Yo paso a ser mensajera, inclusive, de las posiciones de Minerva Bilabal desde la victoria. Porque yo iba todos los jueves a la victoria, a ver los presos políticos. Mi propia familia, mi mamá y mi tía, mi mamá en la voz de Ortiz y Josefina Podiozini. Y tía Ana en el exterior eran militantes contra la dictadura. O sea, era una atmósfera. Era como la primavera. ¿Cómo tú te niegas a saber que va a haber flores en la primavera? ¿Cómo tú te niegas a vivir en una familia democrática en que esola de la libertad? Usted vive muy de cerca con Peña Gómez. Sí. Y me gustaría saber alguna anécdota que le recuerde a él esas cosas, esa vivencia que no se ve, que la gente no conoce. El amor, el reconocimiento a sus compañeros. Te pongo un ejemplo. Bueno, quizás a veces a alguna gente le duele que lo diga, pero lo digo, de verdad. Yo tuve muchos años al lado de Juan Bosch en sus mejores momentos, a los que le debo mucho de conocimiento, de cultura, de trabajo. Sobre todo de sistemas, de métodos, la importancia del método para cualquier cosa. Pero yo simplemente era hasta entonces la sobrina del profesor Juan Bosch. Yo paso a ser mi lado de Ortiz Bosch al lado de José Francisco Peña Gómez. Y eso para mí era muy hermoso. Porque en el país hay una tendencia heredada, quizás por falta del proceso histórico educativo que hacía falta, a sentirse, a crear mucha vinculación con el líder, mucha dependencia. Y de verdad era un orgullo ser familia de Juan Bosch, mucho. Y sobre todo nieta de mi abuelo, la sobrina de mis tías, hija de mi mamá, que era una gran mujer. Pero de mi padre. Mi padre es nieto del general Faustino Ortiz, nieto del general Faustino Ortiz. El hombre que fue la confianza de Duarte y de Luperón en Barí. Entonces yo me sentía muy, muy lastimada cuando mucha gente me decía simplemente el segundo apellido. Porque yo tengo un orgullo por mi primer apellido también, por mis primos todescendientes, de una gran honestidad, tanto en el campo del derecho como en el campo de la vida profesional. Te refiero a mis primos Ortiz Cheque, Ortiz Banning, Ortiz de Wynn. Son, son parte igualito, igual, más, que algunos no tan cercanos como los Orsini Bosch, algunas, los García Bosch, los Calventi, los Pérez Gaviño, que son parte de mi sangre. Pero para mí era muy importante ser la familia de mi papá y de mi mamá. ¿Qué recuerda a su niñez precisamente? ¿Tuvo una infancia feliz? Amorosa. Esta situación que te describo familiar, de la persecución política, se compensaba con un abuelo tierno que nos cantaba todos los días en catalán, el aire, el aire, el aire, el aire, el de mañana, temprano, para levantarnos. Y una abuela de una ternura infinita y unos pares amorosos, cuidadosos, que parecían del siglo XX. Y estábamos viviendo, o del siglo XXI, cuando estábamos metidos en el siglo XX. Sí, una experiencia que le haya marcado a lo largo de los años. Hay tantas experiencias que me han marcado, que ojalá fijar el área en que tú quieres que yo te diga, porque si no se nos puede alargar. Ha sido la que más le ha marcado. Haber conocido que mi hijo tenía peligro de muerte, de delineo, y haber conocido que la ciencia, quizás Dios, Dios quizás, ayudó a que su vida sea hoy en día una vida esplendorosa, que sea un ciudadano que aporta como cineasta. Me dolió mucho las aspas del helicóptero en que se iba del país Francisco Alberto Camaño, porque como era saber como que la historia daba un vuelco negativo a un proceso que había sido muy hermoso. No te digo que hay alegrías inmensas como las victorias electorales, o alegrías duras como la partida de los padres. Es eso, la vida es siempre estar alerta y preparado para la alegría que puede venir o la pena que nos puede tocar. Y de las dos cosas, seguir viviendo y sobrevivir. ¿Solo tuvo un hijo Juan Basanta? Solamente uno. Wikipedia se equivocó, dice que tengo dos. Pero, ¿deseaba tener otro hijo? Fue el único embarazo que tuve. No tuve nunca ni el peligro ni la duda de abortar. Y no quise, no quise tener, como el hijo estaba amenazando de irse, me negué a tener otro para sustituirlo. O sea, Dios no quiso que me embarazara. Y yo no quise buscar medios para embarazarme. Yo quería tener y pelear como lo conseguimos. La vida, yo, los amigos, la fe, la iglesia, la ciencia, como lo conseguimos. El tener el único hijo que Dios me dio. ¿Qué le ha quedado de estos años de vida política? Muchas personas consiguen enriquecerse. ¿Usted puede decir que ha logrado algo? A mí la vida política me empobreció. No me empobreció, porque yo no soy pobre. Yo vivo con lo que tengo cómodamente. A mí me contó el alcalde de Santo Domingo que una persona estaba muy preocupada para que él me asignara fondos especiales por contrato. Y yo me acostumbré a vivir con lo que tenía, con lo que yo producía. Yo he trabajado mucho. Yo fui exportadora durante 40 años, diario. Yo he vendido, yo he sido vendedora de inmuebles. Yo he sido catedrática bien paga y mal paga aquí y afuera. Yo trabajo, inclusive, a veces hasta en la permisología. Yo vivo trabajando. Yo no sé descansar. Yo tengo un programa de radio. Hace ya 17, el año 2006, 13 años. Un programa de radio diario, al que nunca fallo. Entonces, lo que yo hice fue financiar mi vida política. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Oír música, leer, disfrutar, cocinar con mis amigos o mis amigas y ver la NBA. Pero me gusta la tranquilidad de mi casa. O sea, yo no hago política en mi casa. En mi casa vivo, vivo. Y vivir es importante, porque el que no aprecia la vida, tampoco aprecia los cambios ni la transformación. ¿Cómo le gustaría que el pueblo dominicano la recuerde? Como ciudadana, solamente eso. El día en que todos seamos recordados como ciudadana, habríamos alcanzado la mejor y más hermosa estabilidad que el pueblo tenga en el mundo. Así concluye nuestro programa de hoy. Gracias por el honor de su compañía. Nos vemos el próximo domingo.